Llevió a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Hermanos, los grandes reyes que ha habido han nacido en palacios donde el oro y la plata abundaban, hermanos. Pero Cristo no era un rey cualquiera, él era Dios, el que había creado los cielos y la tierra, el galperco hecho carne. Y él, aquí, estaba mostrando su humildad, no naciendo en un palacio, sino en un corral, hermanos. Y cuántas veces, hermanos, hoy en día nosotros hemos cogido las iglesias y lo hemos convertido en palacios para nuestro ego. Hemos convertido las iglesias en un sitio donde queremos dejarnos ver, pero no sabemos el ejemplo de Jesús, que desde su nacimiento, ya mostró su humildad, naciendo en un pesebre. Tenemos que aprender de Cristo porque las Escrituras dicen que Él es manso, el humilde de corazón. Porque Él no decidió nacer en un palacio, hermanos, y recostarse con una cuna de oro, hermanos, y ser el centro de atención. Él decidió nacer en un portal, tanto a ser espinita, porque Él es el testimonio del Padre. Después, en el capítulo 3, podemos ver cómo Jesús, Dios, envió a Juan para querer prepararse el camino. Y Él, hermanos, era para preparar el camino para que se arrepintiesen. Y es que mucha gente hoy en día se cree que lo que Jesús espera de nosotros es ser predicadores como Paul Washer, es ser gente que da la nota, y no, hermanos, Dios no quiere predicaciones bonitas, ni oraciones vanas. Él quiere un arrepentimiento genuino de corazón, hermanos, no un arrepentimiento que se arrepiente y al día siguiente sigue viviendo de la misma manera que antes. Porque muchas veces a los pecados pequeños no les damos importancia, pero quiero deciros que hasta los más pequeños y insignificantes pecadores es suficiente para condenarse al infierno, pero también es suficiente para arrepentir a Cristo a la vida. También, hermanos, también está en el capítulo 3, podemos ver el bautismo de Jesús. Y en ese bautismo aparece una voz de la anterior y dice que Él es un hijo amado, en Él tiene complacencia. Bueno, pues hace dos semanas estuvimos en el bautismo de la Pamela, una amiga, que trajo un tazo para tener... Que por tiempo te han traído ya. Ya no he traído. Ya, desde la semana ya está acabado. O sea que a mí, vamos. A ver, sí, contacto con el consejo para ver si se puede bautizar cada semana. Pero bueno, y el hosan yo creo que es la persona que más ha estado en bautismos de aquí. Y en ninguno aparece una voz diciendo que Él es un hijo amado, en él tiene complacencia. En ninguno, hermanos. Y ahora, también pasa un evento parecido en la transfiguración que dice que a Él que no es con Él. Y es que Él no es un mero hombre, hermanos. Él era Dios. Él era el verbo hecho carne. Él era el Mesías prometido desde antes, hermanos. Él era Emmanuel, Dios con nosotros. Y a Él, hermanos, debemos escucharlo. Y es que, usted se puede preguntar, ¿y cómo escucho yo la voz de Dios hoy en día? Y es que nos hemos acostumbrado a que queremos la voz de Dios por otros métodos que no sean la Biblia. Quieres oír la voz de Dios, abre la Biblia. ¿Qué tal? Y también ahora, para mí, podemos ver la tentación. Pónme en Lucas 4.4. Pues, Satanás, la había tentado, porque Jesús llevaba 40 días sin comer. Y le había dicho, si eres el Hijo de Dios, toma esa piedra y convierte en ángel. Y él, respondiéndole, dijo, escrito está. No solo de Juan vivía al hombre, sino de toda palabra de Dios. Hermanos, ahora también ponme el versículo 8. Y ahora, otra vez, le vuelve a tentar y dice, y respondió Jesús, le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Ponme el versículo 8. Respondiendo, Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Tres tentaciones le dijo Satanás. Y él, sometiéndose a la autoridad de las Escrituras, respondió citando las Escrituras, hermanos. Y es que, además de que existe un bien, también existe un mal. Y Satanás, lo que hace nosotros es tentarnos. Y nosotros, al igual que Jesús, tenemos que someternos a la autoridad de las Escrituras y quitarlas para la tentación. Porque Satanás nos ataca. Y la mejor defensa es un buen ataque, hermanos. Y nosotros tenemos una espada, que es la palabra. Así que si Satanás te está tentando, desenvaina la espada y corta las mentiras de Satanás con la verdad. Y ahora, en el capítulo 5, no lo pones hermanos, podemos ver como Jesús está comiendo con pecadores. Y aparecen los fariseos y le dicen, ¿por qué haces esto comiendo con pecadores? Y Jesús le responde, que Él no ha venido a buscar a justos, sino a pecadores a la repentinación. Los fariseos decían eso porque estaban viviendo en la religión. Y yo no sé cuántos de ustedes, hoy en día, están viviendo en la religión. Y la religión les habrá podido enseñar, y a mí también me lo enseñaron, hermanos. Que para acercarte a Dios, tienes que ponerte un conjunto de normas para ser justo y presentarte a Él. Pero yo quiero deciros que la palabra, en Romanos 3.10, dice, no hay justo ni a un mundo. Amén. Hermanos, así quiero decirte hoy en día, Jesúsín, que yo no sé si quieres acercarte a Dios o no. Pero si quieres acercarte y no lo haces, porque te sientes pecador, Él no vino a buscar a santos, porque santo solo es Él. Amén. Mucha gente se cree que la iglesia es un museo de santos, pero es un hospital para el ser un pecador. Y ahora podemos ver en el capítulo 6 de Lucas, como Él empieza a predicar de que queremos llamar a nuestros enemigos. Y es que en el mundo, pues, muchas personas tendrán enemigos, pero a diferencia de nosotros, lo que tenemos que hacer con ellos es amarlos. Porque el mundo odia a sus enemigos, pero nosotros tenemos que amarlos. Porque si solo queremos a los que nos quieren a nosotros, ¿qué es la diferencia de los pecadores? Nada. Yo quiero que cojáis de referencia a Cristo, hermanos. Porque Cristo es, esto a mí decirnos, me causa casi una depresión, hermanos. Y es que el hombre fue creado para que Dios le amara y que él también amara a Dios. Pero, tristemente, el hombre no amó a Dios, hermanos. Pero él sigue siendo fiel, hermanos, no como nosotros. Amén. Y él sí que nos amó. Y lo podemos ver, hermanos, porque aunque nosotros no le queríamos y le despreciéramos, él sí que nos amaba. Aunque nosotros despreciéramos sus mandamientos, él nos perdonaba. Y sabéis lo que hizo, como yo les amo. Quiero mostrarlos, crucificándome por ellos, hermanos. Y es ahora cuando podemos ver que está escrito. Porque de tal manera mandó Dios al mundo, que ha dado su Hijo un ejército, para que toda la fe que crean él, no se pierda más. Amén. Amén. Hermanos, Dios nos ha amado sin que nosotros le amáramos. Cojamos de referencia a Cristo y hagamos lo que él hizo, hermanos. Amar a nuestros enemigos. Y ahora, en el capítulo 22, lo podemos ver, como en el Genshemaní está angustiado. Aquel que era felicidad plena, aquel que era la segunda persona de la Trinidad, lo que hizo, hermanos, es sufrir, está angustiado por nosotros. Y él llegó a ayudar a salir, hermanos, para que veamos lo que él hizo por nosotros. Y él no estaba angustiado porque sabía que le iban a crucificar, porque él vino ya a ese mundo para eso. Él estaba angustiado porque estaba empezando a tomar la copa de ira del Padre. Lo que nosotros merecíamos, lo hizo él. Esa copa que nosotros, esa copa mala que debíamos de beber, él se ofreció voluntario, nos quitó a nosotros y la vengó él, hermanos. Valoremos lo que Cristo hizo por nosotros. Y ahora, hermanos, en el capítulo 23, podemos ver como, además de capturarlo y condenarlo a muerte, le ponen una cruz pesada sobre la espalda y lo llevan a subir un sendero. Y es que, yo creo, hermanos, y es decir, que esa cruz debía de pesar bastante. Pero, hermanos, lo que más pesaba no era esa cruz, hermanos, de madera que llevaba la espalda, llevaba la espalda, algo más pesado. Y era Roque, Mario, todos, todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, y la ira aplastadora del Padre sobre su espalda. Nosotros teníamos que pasar eso, pero él lo pasó por nosotros. Debemos agradecer su sacrificio que él cargó con nuestros pecados, hermanos. Y también, este, en el 23, 31, 42, pero lo puedo ver, aquí ya, para mí, llega a ser el mayor acontecimiento que ha pasado a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y es que, aquel que hemos hablado que no era un mero hombre, aquel que era Río Roque, ahora ya no está en la transfiguración con ese esplendor, ni está predicando, hermanos, ni nada, ni se está bautizando. Él, ahora, está crucificado con dos ladrones al lado, como si él hubiera hecho algo malo. Si el que lo habíamos hecho era nosotros, aquel el gran justo habría sido tratado como un pecador. Y él, en vez de estar en favor con ellos, alzó la voz y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amén. Y quiero deciros una cosa. Nosotros, muchas veces nos insultan y respondemos con un insulto peor. Pero, ¿eso es lo que es ser cristiano? No. Ser cristiano es que te maldigan y tú digas Dios te bendiga. Amén. Eso es ser cristiano. Amén. El amor. Cristo, el amor, el hermanos. Y yo quiero deciros que a la supe está tocando la guitarra y suena bien, pero si yo ahora se la quito y la tiro al suelo, va a sonar mal, hermanos. Esto es un ejemplo de lo que nos habló de Dios. Y es que los ministerios sin amor solo son un ruido que hacen mal. Debemos amar como Cristo lo hizo. Ahí se verá nuestro cristiano esmigo. Amén. Amén. Y por último, en el capítulo 24, después de que ha sido crucificado, ahora ha resucitado, hermanos. Han ido a ver la tumba y ven que la tierra estaba comida y que solo hay las vestiduras. Y de repente aparecen dos ángeles y le dicen, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Él resucitó, hermanos míos. Y al igual que Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Amén. Y esa es la esperanza de vida que tenemos. Y yo creo, aunque nosotros ahora, pues nosotros estamos diciendo, ¿qué tío más pesado este? Que solo predica de lo mismo. Y es que, hermanos, yo quiero deciros que siempre recalco esto. Porque el hombre, desde que nace hasta que va creciendo, su mayor temor es la muerte. Es morir. Vive con temor a eso. No quiere morir. Pero Cristo lo ha cambiado ese temor con privilegio. Amén. Y yo quiero ponerme ejemplos, hermanos, un poco raro, pero mirad. En Carapetip 1, Daniel Arruso le tenía miedo a los Cobra Kai, hasta que el señor Villar se suspensió. Y quiero deciros una cosa. Nosotros teníamos miedo a la muerte hasta que Cristo la venció. Amén. Y cuando Cristo la venció, ya, hermanos míos, no hay ningún temor a ella, sino que es un privilegio, porque estaremos toda la eternidad gozosos con él. Amén. Y quiero deciros que todas esas cosas que hemos visto, hay gente que dice que el mayor apributo del señor es el amor, pero el mayor apributo de Dios es la santidad, porque la Biblia no pone que él es amor, amor y amor, ni justo, justo, justo. La Biblia dice que él es santo, santo, santo. Amén. Así que como él es santo, entonado con dios de la balanza, que dice, Mi Dios, mi rey, es santo. Mi Dios, mi rey, es santo. Mi Dios, mi rey, es santo. Y hermanos, por último quiero deciros que hemos hablado del nacimiento, debemos, y él, en un pesebre fue donde fue repostado, debemos de vivir una vida en unidad, en privación para el arrepentimiento, nosotros debemos arrepentirnos. También se bautizó y vemos que a él tenemos que escuchar, hablamos, hablamos nuestras Biblias y escuchamos su palabra. También podemos ver que en la tentación nos enseñó a cómo sacar la espada y combatir contra Satanás. Debemos responder a las tentaciones con la palabra. Después podemos ver que él vino a buscar a enfermos como nosotros, a pecadores. También nos habló de algo extremadamente, que para los del mundo es locura. El amor también es para nuestros enemigos. Deje en a mí, él valorar la angustia que pasó en nosotros. Llegó la cruz, también cargó con todos nuestros pecados. Se crucificó, él actuó hoy la crucificación. Y por último, él resucitó. También resucitaremos todos nosotros. Y me dirán, ¿y todas estas cosas, para qué me siento que seguirlas en la vida? Y es que cuando resucites como he dicho, tendrás un palabra en el cielo. Amén. Hermanos, Jesús es nuestro mayor ejemplo. Amén. Amén. Escucha para que?